Usted dijo en una entrevista en Exitosa, si mal no recuerdo, y si menciono en medio, a pesar que en Exitosa hablan de nuestros reportajes y dicen en un programa de televisión, creo que eso es soberbio por parte del gremio, colegas, no van a perder nada por decir en qué programa sale un reportaje de qué están hablando. Usted dijo que Keiko Fujimori retomaba, digamos, su presencia como lideresa de fuerza popular ya en la práctica luego de haber sanado de un cáncer. O sea, tuvo cáncer. Sí, ha tenido un proceso muy complicado. ¿Pero cáncer? A ver, el diagnóstico específico es un tumor que felizmente es... No, pero usted dijo cáncer. Es que hay muchos tipos de cáncer. No, el cáncer es un tumor maligno. No, no, nuevamente estás equivocada. Te voy a regalar un libro que se llama El emperador de todos los males. A ver, ¿es cáncer o no es cáncer? Un tumor benigno, le digo porque a mí hace poco me han hecho una operación justamente para evitar que se malignice una situación en un órgano. Entonces, usted dijo que era cáncer y yo tengo aquí un documento que no puedo mostrar, pero aquí en los ya resultados dice, no se observa neoplasia maligna. Neoplasia maligna. No hay cáncer. Neoplasias benignas. ¿Eso no es cáncer? No. No, pues cuando es benigno... Yo no soy médico y creo que tú tampoco lo preguntarías. No, pues acá sale. Pero eso es lo que quise decir. Hay neoplasias benignas. Gracias. Y hay cánceres que no necesariamente te matan. Gracias.